Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video especial para el canal, porque hoy por primera vez voy a intentar completar el easter egg de la orilla más oscura en solo. Este es el primer DLC de World War II, por si acaso no ubican de qué mapa estoy hablando, y está bastante complicado, ¿eh? Sobre todo, bueno, a ver, el easter egg es difícil, pero la pelea final, cuando llego, he llegado tres veces en solo, y las tres he perdido, pero al minuto, ¿eh? Voy a intentar hoy una estrategia con un arma que es la de Lyle, un francotirador que dispara explosivos, que según está algo roto. Espero que no lo hayan parchado, porque el video es de hace como cinco años, así que no sé si lo habrán parchado en su momento. Espero que no. Y bueno, trataré de que este video sirva como una especie de tutorial, mostrando casi todos los pasos. Si hago cortes es porque se puede volver un poquito pesadilla, ¿no? Sobre todo espero no tardar mucho con esto, porque ya hoy salió el Zelda y lo he estado jugando, el Tears of the Kingdom, y es una joyita total. Se lo recomiendo 100%. Yo no creo que lo hagan directo, gente, porque llevo como tres horas, no sé, viendo el mundo, crafteando cosas, es muy complejo. Y saben, me da la misma sensación del Goros War Ragnarok con el Goros War 2018. De que siento que esta versión es mucho más completa. Y había gente que decía, ay sí, este nuevo Zelda será solo un DLC de Breath of the Wild. No, 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 papu, no. Estás equivocado. Esto parece un juego totalmente diferente. Brutal. Es que, obviamente, si tú no eres fanático de Zelda, no te va a generar ningún tipo de emoción, pero a mí, casi se me salió una lagrimita ayer en la intro, te lo juro, eh. Soy muy fanboy. Hasta estaba con mi hermano hablando y nos pusimos a ver videos de los Zeldas anteriores, en fin. Vámonos. Ah, y por cierto, ayer se confirmó, bueno, se confirmó entre comillas, todavía no, pero muchas páginas de noticias le dieron credibilidad a esto. De que Slash Hammer va a ser el Call of Duty de este año, que es Modern Warfare 3. Una cosa que me comentó mi hermano, es que yo no sabía esto, no me acordaba. De que Modern Warfare 3, el original, fue hecho con Infinity War y Slash Hammer, o sea, trabajaron juntos. No me acordaba de eso, eh. Yo sabía que Slash Hammer era como un estudio de soporte, pero no de que habían sido un buen trabajo en cooperativo. Así que, tiene sentido que este año, entonces, les den a ellos Modern Warfare 3. Yo confío, pero es verdad que el modo zombie que quiera evolucionar a brote me causa un poquito de ruido, la neta, eh. No les voy a mentir. ¿Saben algo que creo que hace que este modo sea tan adictivo para mí, en lo personal, que los juegos casi siempre? El tema de que todos los días ponen desafíos. Entonces puedes sacar suministros y así sacas cartitas y tal. Ah, ya cometí un error. Cuando jueguen, chicos, no abran la puerta tan rápido, eh, porque es que los zombies tardan tres días. Estamos en modo Spirron. Sí, señor. Ok, solamente pido una cosa. Es que hay un paso, que tienes que sacarle la espina dorsal al zombie especial del mapa, que es como una araña. Ese bicho, si te pega dos veces, te aniquila, eh. Se acabó. Entonces, espero no hacer el papelón ahí, eh. Trato, o voy a tratar de jugar como nunca. Siempre se me hace especial cuando subo gameplays de mapas clásicos, porque normalmente los hago en directo, ¿no? Pero es porque lo amerita la ocasión. Me falta, por ejemplo, un video algún día de carrier de exo-zombies. Y ya sé, del último mapa de Extinction. No se me ha olvidado, tranquilos. Que eso me lo recuerdan al menos una vez por semana, de que cuando voy a terminar Extinction. Nunca. Pronto. Nunca, no sé. Que me da miedo y esto Extinction, me perdonen. Me perdonen. Ok, no me traje Mule Kick. Pero voy a comprar... No sé si la carabina o... No sé si era la SBT que estaba por acá arriba. O bueno, podríamos aguantar con esta que es barata, ¿no? La Mauser automática. Vamos. Está chida. La neta. Espero que no se escuche el ventilador, pero hace un calorón loco. Y es curioso, porque mientras grabo esto estoy pensando en el Zelda. Pero si no voy a hacer directo hoy, que puede que no haga, no lo sé todavía. Capaz que sí, no sé, para sorprenderlos. Quiero al menos dejar algo grabado. Ey, vean el video completo. No sean gachos, ¿no? Yo sé que no quieren aguantarme tanto tiempo hablando, pero... Por favor. Por favor. Ya, ya, vámonos. Ni un tiro le pegué. No, no, no. La precisión no me la sé. Me cuesta. Lo bueno de la habilidad que tengo es que me rellena los escuditos. Que bueno, pero si tú no lo sabes, no conoces este juego. Aquí no hay Yuger. Aquí empezaron ya con lo feo de quitar Yuger. Me imagino que le habrán dicho para Black Ops 4. Ey, vayan quitando de una vez Yuger para que la gente se acostumbre, ¿verdad? ¿Será? No creo. No lo creo. No me cuadra por la fecha. Vámonos. Sí, porque se supone que cuando quitaron Yuger de Black Ops 4 fue en enero de 2018. Cuando faltaban 10 meses para la salida del juego. Entonces, fue totalmente improvisado. Escopeta recortada. Ni el pastel. Ok. Bueno, habrá que esperar, ¿eh? Ah, pero viene ronda de mosca. Sí, ¿no? Las mosquitas. Estos enemigos siempre tendrán un toque aterrador. La verdad. Bueno, de hecho yo lo comenté en un video. ¿Saben el juego este que salió este año que se llama Callisto Protocol? Que es de terror. Es como un Dead Space, ¿no? Mucha gente de los que trabajó en este videojuego están ahí. En este modo zombie. Así que tiene sentido, ¿no? Por el aspecto terrorífico. Callisto Protocol. Vamos. Qué pena, porque creo que cuando sacaron este juego, Slash Hammer estaba en una buena posición. Pero supongo que ya después de su salida, como no fue tan popular, pues a muchos empleados le dieron cuello. Qué feo. Bueno, ya prendemos el poder al fin. Vamos progresando. Muy bien. Habría que conseguir la motosierra, que es el arma especial del mapa, pero es bastante gacha, la verdad. Hay que hacerlo solamente por obligación. La pieza se encuentra... Siempre está en el mismo sitio, lo cual se agradece bastante. Justo aquí. Qué aterrador. Ok. Y para la otra hay que abrir casi todo el mapa. Un montón de puntos requiere, ahora que lo pienso bien. Ah, y de consumibles traigo cuatro Maxamos. Pero recuerden que en este juego solamente puedes activar un consumible por ronda, ¿eh? Un poquito de nerfeo eso. Ya va que me van a tronar, papu, calma. ¡Que te pires! No me vas a... No, no, no. ¡Granada! Que las granadas están bastante cheteadas aquí. Bien. Perfecto. Algo que luego Coldward creo que también tomó en cuenta, ¿no? De que las granadas estén potentes. Ya va, espera, espera, espera. Que se rellene. Ahí está, para la habilidad. Muy bien. Los vamos, fuga. Eh, quita, 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 quita. Hay que tratar de no perder corazones a lo tonto. Por favor. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. Vamos a agarrar mi Double Tap. Y ya se me acabó todo el dinero. Qué locura. No puede ser. No se preocupen que cuando mejoren estas pistolitas duales están bastante cheteadas, ¿eh? Bastante rotas. Vamos, muchachos. Lo vamos a lograr porque vengo motivado. Eso es lo importante. 1200. 1200, Dios mío. Ah, esto de la neblina se activa totalmente al azar y no me gusta porque es más densa, es más profunda que la de tránsito. Vale. ¡Adiós! Bye bye. La de pasar de ronda no me la sé. No. ¿Cómo tarda? Qué pesado. Ya, ronda 6. Completada. Y tengo que comprar algo, loco. ¿Cómo me defiendo con esto? Ya no me queda nada de munición. Por aquí hay otra pieza que es una radio. Ahí está. En este mapa hay que hacer tantas cosas como escoltar al Brutus a que se tome perks, tumbar un avión. ¿Qué también tenemos que hacer? A ver, algo así muy... Ah, hay que hacer un paso donde tienen que rebotar unos discos por el mapa para que le peguen un zombie. En fin, o sea, son creativos los pasos, ¿eh? Pero complicados. Vamos. Acá sí. A ver, es que no abro todavía porque me falta otra más después. Ah, pero la caja la tenemos ya aquí atrás. ¡Listo! Se fue la neblina. ¡Sí! Vamos, granada, por favor. Ah, Maxamo. Salvado por la campana. Quiero probar. Ajá. Se supone que tengo aumento del daño cuerpo a cuerpo, ¿no? Así que, que se note, pa. Mira, mira los punticos. ¡Qué maravilla! ¡Me sirve! Bueno, muchachos. Agarramos ese Kaboom ya, ¿no? Eh, quita, 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 quita. No, no, no. Ay, calma, calma. Esto se pone bien loco a veces, ¿eh? Ah, estoy jugando en Play. Este sí no me lo quise comprar en PC porque como ya he farmeado tanto acá... Ah, ahí se fue el Kaboom. Bueno, ni modo. Ah, bien. Dejé que se fuera a propósito para no perder puntos. Es parte de mi estrategia. De mi somber estrategia. ¡Listo! Al fin vamos a poder prender el poder y conseguir la motosierra. Que por cierta ubicación, aquí está la motosierra y aquí está el poder. ¡Listo! Vámonos. Bueno, muchachos. Bastante productiva la sesión. Eh, ¿qué hago aquí? Una tirada de caja. Una sola. Humildemente. Vamos, vamos. Un arma que esté chida. Si me quieres dar los monos de una vez, lo firmo, ¿eh? Orso. Mejor que la que tenía, sí. Otro máximo para mí. Gracias. Muchas gracias. Sí, anda muy generoso ahorita. Y double points. El doble de puntos. Ok. Qué buena. Dale. Ya, entonces. Hay que ir haciendo también el pack-a-punch. ¡Ah, mira! Salió el zombie que te da dinero. ¡Qué buena! Espérate. Otra vez sacarle partner, ¿eh? ¡Epa-pú! Que no conviene matarlo de una vez, ¿eh? Chécate, chécate. Mira, mira, mira. ¡Qué mantequilla, pa! Gracias. ¿Cómo se llama este tesorero, creo? ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡A la madre! Mira todo el dinero que tengo ya. ¡What! Ok. Se viene pack-a-punch. Listo. 6.500 pesos. Una maravilla. Ok. Miren lo que tenemos por acá. Aquí tú puedes mover para la dirección hacia donde quieres que llegue el carrito. Vamos a ponerle Strand. Esto es a la playa. Desde acá arriba hasta el inicio. Vámonos. Y tenemos que recoger una pieza en un momento específico. ¡Específico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y abrir una puerta secreta también, ¿eh? Cuidado. Ah, mira. ¡Explota, explota! Vamos. Un pequeño desvío aquí, muchachos. Listo. ¡Eh! Ya va, ya va. Es que se supone que hay algo... Aquí está. Ah, una cosa. Es normal que te maten en este sitio, ¿eh? Porque cuando tú vas saliendo, te siguen haciendo daño. Un poquito injusto, ¿eh? Sobre todo en ronda alta. Ahí está. Perfecto. Vamos. Muy bien. Hay demasiados pasos, así que voy a tratar de no perderme. Puede ser extremadamente confuso. ¿Qué más podemos comprar por aquí, Sombers? Este es Pitcola. No, pero vamos a centrarnos ahorita en esto y después el Pack-a-Punch. Ahí está. 2.500 la motosierra. ¡Terrible! Ahora, que yo recuerde, hay que sacar espina dorsal, ¿no? A ver. Sí. Pero tiene que ser una que salga como prendida. Vamos, vamos, vamos. ¡Ámela! ¡Ámela! Eso, ¿vieron? Ahí está. Y te aparece ahí abajo, de todas maneras. Una cosa que no me gusta es que, ¿ve? La motosierra, cuando la usas en su forma normal, solamente apuntas, disparas y ya puedes sacar la espina. Pero cuando la mejoras, te obliga a que hagas un ataque de embestida, lo cual es muy complicado a veces. Así, de bayoneta y no... Ahí sí voy a sufrir un poquito. Un poquito nada más. Dale, 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 dale. Vamos muy bien. Ronda nueve. Progresando. Ahora hay que llenar almitas. Eso sí es muy común de este juego, ¿eh? Llenar almas les encanta. Ok, yo creo que ya estamos a punto de terminar de llenar almas. Me parece. Ya casi. Primer corte comercial. Oportuno, la verdad. Vamos. Por favor. Ya, ya está, ¿no? No, no está hecho todavía. Está comiendo bastante. No me hagas pasar otra ronda, papu. Es que, de hecho, ahorita viene un paso bastante complicado, ¿eh? Tengo miedo. Tengo que sacar monitos para eso, porque hay que hacer una defensa ahí y... No, no, no. Créanme. Se va a poner bien locochón. Nelson Mandela. Ok, no te llenes nunca. No pasa nada. No hay problema. Vamos a hacer una cosita, entonces. Otro viaje con mi carrito. Ah, mira, otra ronda de plagas. Cada cinco está bien, sí, supongo. Se agradece. Hay que ponerlo acá. Perfecto. ¿Cuántas? ¿Está bien ahí? No sé si está bien ahí, la verdad. Me matan. Me matan. No pude agarrar el insta aquí y lo me dejó. A ver, no sé. No sé si estaba bien, ¿eh? Creo que me equivoqué. Papelón. Papelón del gaming. Qué raro. Ah, no, sí, sí, sí. Ahí está, ¿eh? Listo, ya agarramos la segunda. Segundo fusible, ¿eh? Sí, señor. Y el último viaje sería desde acá hasta arriba. Y hasta arriba se llama, ahí está. Graven. Graven sería arriba. Eh, bueno, ya va. Espera, que esto tiene enfriamiento. No, no, no. No, 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 no. Calma, 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 calma. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Chicos. Listo. Ahora sí. Ya tenemos el pack a punch. Ahí está el último, mira. Listo. Junto al disismo, chicos. Bueno, de hecho, en este camino hay un arma de pared, entre comillas, secreta. La PPSH. Pero es buena. No es mucho mejor que la que tengo ahorita tampoco. Es lo triste. Ah, miren, me dejó justo en el pack a punch. Qué maravilla, ¿no? Cuando todo sale bien. Aquí se pone. De hecho, ya estaba el primer fusible puesto. Ahí está. Vamos. Ya, pasemos de ronda. No importa. Estas son de las pistolas más rotas del juego, junto con la 1911, que la recomiendo solo en el Final Reich, la explosivo. Listo. Es que esta lo que tiene es un daño increíble. Y si ya le pones el accesorio para que sean duales, ni te cuento, eh. Uf. Locura. A ver, chicos. Esto hay que abrirlo de una vez, así que vamos a darle. Sí, básicamente hay que abrir todo el mapa. Ok, ya terminemos esto. Vamos a darle. Oye, ya. ¿Cuántos te vas a comer? ¿No se muestra ahí cómo se va llenando? Creo que no. Mira, de un tiro. Lo que pasa es que, claro, yo gasto munición a los locos, pero de un tiro se los truena. Wow. Qué barbaridad, papus. Está súper OP. Listo. Lo increíble es que yo le... Ay, 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 ay. Eso dolió, eh. Yo le tuve que llenar almas y aún así tengo que pagar por la motosierra. No entiendo muy bien eso, pero bueno. Agarramos esta cabeza. Listo. Y un pequeño desvío a tirar de cajita. Rrrr rápido, brother. Una cosa muy buena de este juego es que en un 95% de las partidas, las primeras cuatro tiradas de caja te garantizan los monos. Eso créanme que, puf, te cambia totalmente la cosa, eh. La ecuación. Se viene. Y te lo muestro todo el tiempo, además, eh. Mira, llámenlos, Dios. Qué mantequilla, eh. Gracias por no hacerme quedar mal, juego. Gracias. Listo. Prepárense. Se viene un paso un poquito complicado. Espero no perder una vida a lo tonto aquí. Ahí está. Listo. ¿Qué onda, bro? ¿Qué tal? Ah, bueno, ¿se acuerdan en el mapa de Sepuku? Este bro salía. Lo ponían hasta arriba. Eso fue un poco extraño. Ya. Ok, ok. Ahorita viene la locura. Cuando ya él despierta, se encierra esta zona y hay que... Hay que girar válvulas. A ver, esto hay que destaparlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Y no sé qué más hay que destapar por acá, chicos, chicos. A esto de aquí. Eso es para más adelante. No lo tiré bien. Wow, ahí sí lo cuenta, increíble. ¡Brutal! ¡Preparados! Tengo miedo. Un poquito de miedo tengo. Si estoy grabando, ¿no? Porque me da algo. Me desmayo si no estoy grabando. Gracias. Gracias. Muchas, muchas. Muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda, pa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! Ahí viene el bruto ya. ¡Qué pesado! ¡Listo! Mira, mira, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal, carnal? Es un poco aterrador cuando se pone a pensar que uno tiene que recoger. Su cabeza y como que revive el vato y luego hay que matar al otro. Bueno, no sé. Muy oscuro, eh, la verdad. Qué miedito. Epa, chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo empieza esto? ¡Ay! ¡No, y no recuperé! ¡Ay, ese bomber loco! ¡Qué pesadilla el explosivo ese! Te lo juro, eh. Probablemente sea de los enemigos más inútil. ¡Ay, ya salió el jefe! ¡No! ¡Ay! ¡La araña! ¡La araña, la araña! ¡Wow, wow, wow! ¡Para afuera! ¡Vos no lo maté rápido, eh! ¡Míralo! Soy yo. No, no te lo puedo creer. Y me dio munición y no tiré monos. ¡No! ¡Eso es un manquito! Ok, hay que esperar a que se quite el fuego aquí, Sombers. No entren en pánico. Por favor. ¡Ay! ¿Cuál será el primero? Loco, ¿cómo baja botón? Me duele desperdición. Max, somos así. Te lo juro. ¡Qué gancho! ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¡Ya va hasta Freezer! Otro. ¡Mira! Aquí está, aquí está. ¡Rápido, brody! Primera válvula. Ok. ¿Por allá? ¿O por acá? No, y en la pelea final hay que regresar a este sitio. Muchachos, olvídense. Uno no se entera de nada. Pero de nada. Probablemente sea la zona más complicada de una pelea final jamás. Jamás. Oye, eso sí espero, por favor. En el siguiente juego de Treyarch. No digo el que van a sacar este año, ¿no? Pero una buena boss fight. ¡Ey! ¡Zapito Glock Glock! Ok, llegamos. Lo bueno es que te puedes girar. Y mira, sigue contando. ¡Oh, Dios! Si este paso te lo tomas con calma, no vas a caerte. Pero yo a veces me desespero porque querés salir rápido de aquí y me matan. ¡Ey! ¡Qué buena! Max ammo. Ammo. Uy, ronda 14 ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dale, papu. ¡Mítela Nitro! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, cuando quieras. Ahora. Listo, muchachos. Ya está. ¡Está hecho! Dale. Ahora dale cuadrado rápido. Ya. Completado. Ok, esto no lo voy a mostrar porque me van a censurar el video después de YouTube. Bueno, un poquito de reojo, ¿no? ¡Ay, no, no! ¡Qué feo! ¡Ay, qué feo! Dale. Ahora viene aquí el primer mini jefe. ¡No, no! No se enteró de nada, pa. ¡No! ¡Qué buena pela le acabó de meter, eh! Ok. Ahora, sorpresivamente, no me acuerdo qué hay que hacer. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Chicos, esto es un poco incómodo, eh. No me acuerdo qué hay que hacer. Ok. ¿Quién es lo que hay que hacer? ¡No! Mira, mira. Es lo que les digo, ¿ve? Que el paso lo cambian. Y entonces ahora para sacar la espina dorsal es muy feo. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Vamos a tumbar al avión este que va a estar matando a los zombies. No sé quién fue el inteligente que se le ocurrió esa decisión. De que vamos a hacer que cuando mejores la motosierra sea más difícil sacar la espina dorsal. No da risa, ¿ok? No. En el pastel. Vamos, vamos, vamos. Ok. Aquí. Ajá. Y hay que tumbar una piedrita que está por acá. Perfecto, ya. Eso es todo. Oye, pero no. A ver, yo me tardo mucho aquí, por cierto, eh. Yo estaba viendo el espirron hace tiempo de este mapa. Y tumban los aviones, pero hay nada, loco. Ni un segundito. Veinte segundos para tumbarlos todos. Mira yo. Ni un tiro pego. Bueno, por fin ya, chicos. Ya completé el paso. Lo admito, me tardé bastante. Sí, no voy a engañarlos. Me tomé mi tiempo. Ok, ahora. Tratemos de sacar la espina dorsal. A ver. Pues ya, ya tenemos espina dorsal. Sí, señor. Corre. No, es que de verdad, como son tantos pasos, siento que me voy a confundir bastante. Pero voy a intentar hacerlo bien. A ver si lo logro aquí. Ah, ya, 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 ya. Esto creo que es para que salga un zombi ahorita normal. Que él te va a buscar una piedrita. Sí. Perfecto. Sí, lo hicimos. Juntos lo hicimos, chicos. Esa voz es la de Homero. Me da risa que ese tipo habla como el Dr. Monty. El Dr. Monty en World War 2 confirmado. Mismo actor de doblaje. Tiene que ser igual, eh. Confirmado. Es una referencia. A ver. Ahora, con esta querida motosierra, hay que pegarle a unas piedritas que se encuentran por el mapa. Esto es parte de el easter egg. Eh, quita, 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 quita. Ya va, que las moscas estaban muy rápido, eh. No, no, no. Tú para afuera. Adiós. Esto hay que abrirlo por aquí. Si, ¿no? Adiós. No me entero de nada. A ver, tengo que esperar a que caiga. ¡Eh! Te acorralan bien feo aquí, ah. Te quedas para un segundito y ya te dieron toda la vuelta ahí. A ver por acá. Otra ubicación aquí. Aquí está el tótem, ¿no? Sí. Vamos. Esto es lo que estaba buscando. Y tiene como 10 ubicaciones, eh. Ahí vieron a las piedritas que estaba pegando. Esa es otra. Ahora, no sé por qué no la pude tumbar, pero ahí también le pueden dar. Y aquí, esa también es otra, ¿ok? Ahí. Pero para que sepan, por si acaso lo quieren intentar, aunque sea en cooperativo. No, no, no. No explotes, no explotes. Corre. Corre, brudir. Ah, y esta que está aquí fue la que tumbé cuando utilicé el avión. Perfecto. Aguanta. Ahora tenemos que llamar esto. Que vaya a graben. Listo. Ah, y esto lo activé ahorita. Cuando puse la espina dorsal, venía este zombie que no le pegan los otros. Y él te busca el tótem bajo el agua. Qué paso tan tope, eh. Cuando te pones a pensar, dices, ojo. Tenían buenas ideas, ¿no? Esta gente. Míralo. Qué chulada. Ahora, creo que no me puedo llevar todos de una vez. Creo que es uno a la vez, de hecho. Vamos, primer viaje. Les dures. Les dures. Juntos lo haré. Estoy emocionado, ya lo admito, eh. Estoy emocionado. Creo que no hay manera de failiar. Nada que ver. Ouch. 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 Ya no. Ok, ahí entramos. ¡Ey, ey! ¡Ve! Esta es la parte que les digo. ¡Qué injusticia! Pero porque hay zombies que me están... Es neta. Después me da ganas de llorar este juego por eso. Yo lo defiendo mucho, pero... Esa ingusticia ahorita, ¿qué onda? ¿Qué hago? Estaba aniquilado si no hacía nada. Iba a ser... Mi derrota. Voy a comprar armadura y ahorita regresamos. Dale. Go, go, go. Go, go, go. Uy, ya ronda 17. Se pasa muy rápido aquí, eh. Listo. Un gran problema que puede llegar a tener este juego es que cuando ya compras mucha armadura, el precio llega hasta 10.000. Entonces, digamos que comprarla cada rato por ese precio no te va a salir muy viable, ¿no? Así que tengo que tratar de no perder tan fácil los escuditos. Siguiente, siguiente. Tengo miedo, chicos. Lo admito. Tengo terror. Pánico. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Auch! Con buenas explosiones que me morfe ahí, eh. Que te pires. Y bueno, ya voy a hacer el tercero y último. No, pero esperen. Antes de ir para allá voy a rellenar a mi especialista porque... Se va a venir un paso bastante aterrador ahorita. Sí, señor. Ese sí me va a dar bastante miedito. Por favor, por favor. Ah, pero hay que llamar esto, ¿no? ¡Para no perder tiempo! Yo. Que lo llames pesado. Gracias. Me escurrala muy feo, pa. ¡Eh! ¡Qué buena! InstaKill. Ahora sí. Mantequilla, pa. Vamos. Y acá sí. Ok, speedcola pronto, ¿no? Porque ahí se nota. Listo, ya. Se llenó mi especialista. Prepárense. Primer momento aterrador que se viene ahorita. Zombers. Me llevo mi última estatua. Ok, estamos de vuelta. Pequeño corte comercial. Dime que no voy a pasar ronda. Es que siento que maté a todos los zombies ahí, eh. Terrible. Vámonos. Victoria. Espera, ya. Uf. Pero estoy tratando de pensar qué hago, pa. ¿Qué hago? Le disparo primero a la araña y después le trato de sacar la espina dorsal. Que quiero saber. Rápido, carnalito. ¡Ay! ¿Eres el último? No, pero ¿por qué se murió? Ahora. ¡No! ¡No! ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede...? Es que soy bobo, de verdad. Soy bobo, eh. Soy bobo, chicos. No. Por favor, no quiero que nadie se burle, eh. Pero nadie. Mira esto. ¡Ah! Me voy, me voy. No, no, no. Perdí, perdí. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Vieron eso? No, no, no. Este juego no te permite probar, eh. ¿Qué quieres? ¿Probar cosas? ¡Estás loco! No, papu. Así no se juega a World War 2 Zombies. No te lo puedo creer. Bueno, muchachos, vamos a respirar un poco. Y mirar hacia adelante. No voy a activar un máximo. No me interesa, pero nada. Te lo juro. Adiós. Me piro. Ya va, quiero comprar Quick. De todas maneras, no hubiera perdido la partida porque tengo autoreanimación. Pero es que eso es demasiado horrible. ¡Qué queso! ¡Qué injusticia total! ¡Injusticia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cocorro! ¡Cocorro! No, no, no. Iba a comprar armadura, eh. Vámonos. ¡No, no! Una cosa. Le saqué espina a un zombi normal, ¿no? ¡Ay, por cierto! Si yo hago eso de ahorita, ¿no? Para sacar espina dorsal. No me garantiza que me la va a dar porque... Lo logré hacer la animación, eh. Puede que no me la dé. Imagínate. No, está ahí loco, ¿viste? ¡Ay, pero es la animación, babieco! No, no la hagas, no la hagas ya, ya no, ya no. No, a ver si... Vamos a hacer el de la plaga. ¿Me sirves? Elate, chocolate. ¿Que qué le respondo? Tranquilo. ¿Y la plaga? Ahí viene la plaguita. Ahí viene la plaguita. ¡Recarga! ¡Qué pesado con la recarga este Brody! ¡Ah, ahora, ahora, ahora! ¡Ah, vieron! Esa es buena estrategia. Doy una vueltica y... No me la dio. Te odio. Te odio. Ya, speedcola. Véngase para acá. ¡Gracios! ¡Qué amable! ¡Qué amable! Ah, recuerden, con Brutus, dispárenle cuando estén cerquita de él y ya no les va a hacer el ataque trollazo ese. Prepárense, lo voy a volver a intentar. Le voy a tratar de sacar la espina dorsal nuevamente porque no me interesa. En esta vida hay que jugársela, papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, maxamos. Sí. Último zombie que queda. El Brutus ese lo podría aniquilar tranquilamente. No me sirve de nada tenerlo. A ver, que te pires. ¡Que te pires! Fue, era pesado. Le podía sacar la espina a él, pero no. Ese paso está más fácil. O sea, básicamente en este juego o en este easter egg lo que hay que hacer es conseguir como muestras de sangre, ¿no? De cada uno de los tipos de enemigos y te van a poner un reto en particular. En eso se basa. No es mala idea, la verdad, pero es difícil. Ok, bueno. Uy, uy, uy. Si me vuelvo a caer, tiro de cable. Tiro de cable y aquí se queda el video, eh. Lo subo así. Me da exactamente igual. Lo que ustedes no saben es que cuando tú te quedas un minuto aquí sale uno de esos de araña. Ay, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que venir el bomber ese pesado? Pa' afuera. Tranquilos. Mantengan la calma, por favor, eh. Porque si ustedes se ponen nerviosos, yo me voy a poner nervioso también, pues. Y nos vamos a poder así. Cuando salga el bicho, mato al zombie, ¿no? O tiro un mono. No, tiro un mono mejor. Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mal rollito aquí, eh. El diablo. El diablo. Tic-tac. Tic-tac. Cuando quieras pa'. No, ok. Dice que no quiere venir, que le da penita. Ahí viene. Mira, ya lo escucharon, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Lo escucharon o no? Mira. Mira el sinvergoña ese. Por favor. Se la saqué, se la saqué, se la saqué, se la saqué, se la saqué. Por favor, por favor. Es que no sé si me va a dejar ponerla. Si no me deja ponerla, lloro. Ok, no estuvo tan difícil. No me van a creer. Pero cuando yo estaba practicando en ese paso fácil, perdí como siete partidas. Y no podía. No podía. Y hacía lo mismo. No sé qué cambió ahora. Pero lo agradezco. Funcionó mejor de lo que esperaba. Corre. 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 Vamos, 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 vamos. Ahí está. Así se puede. Ok. Ahora, esto no garantiza nada. Hay que completar el reto. Vamos, si se puede. Ok. En las sombras. Básicamente va a salir uno de estos, ¿no? De arañitas, pero él es buena onda. Y hay que encontrarlo en los sitios donde se pone a llorar. Anda sad porque no lo quiere a sus hermanos. Eso dice el lore. 100% real. 100% real. Primera ubicación. Ah, pero hay que esperar a que se ponga la neblina intensa. La neblina densa. Una ubicación que le encanta a ese sinvergüenza es aquí en el inicio. Al lado de la ballena esta. Todavía no sale. Hay que esperar mientras sale. Dale, papu. Dale, papu. La munición otra vez va a hacer problema. Es real. Ay. 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 Ahora, ahora, ahora. ¿Será ese? Puede ser, eh. A ver, a ver, a ver. No, no, no. No, no, no. Este es normal. No, no, no. No, no es ese, no es ese. Y de todas maneras, sabes más o menos. Ahí está, porque se escucha gritar el vato. Debería quitar la música de cerda. Ay. No, no, no. No. Ah, míralo, míralo, míralo. Ahí está, ve. Vete, papu. Perfecto. Lo encontramos ya primero. Son tres veces en total. Otro sitio donde le encanta ponerse es en el Pack-a-Punch. Esa es la cosa, que si tú tardas mucho, lo matan los zombies. Y si llega el hermano, ni te cuento. Aquí está. Ojo. Vamos. Compro munición. Aprovechando. Dale, carnal. Sí, señor. Sí, sí. Ya me estoy emocionando, lo admito. Ya me emocioné. Ok. Vamos a buscar ahora, en el inicio, lo de la ballena. Creo que tiene como seis, siete ubicaciones posibles, ¿eh? Pero donde no esté la neblina, no se va a poder meter ahí. O sea, no, no. Y me perdí feo aquí. Ya va, ya va, ya va, ya va. Yo iba para el inicio, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está abajo. Sí. Ya te escuché. Estás aquí abajo, ¿verdad, pillín? No conoce bien nada. Dios. Míralo. Como te conozco. Adiós. Bueno. Lo hemos completado. Ahora tenemos que llamar otra vez esta cosita. Pura góndola aquí. Y nos vamos a tener que enfrentar contra estos bichos en el cuártico ese secreto. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Adiós. Capón. Ok. Bueno. Ronda 20 ya. Qué rápido se pasa de ronda aquí, loco, ¿eh? Te lo juro. Vámonos. Vámonos. Go, go, go. Go, go, go. Primer desafío que se va a completar aquí. Ya los otros que me tocan no van a ser nada complicados. Pero lo que sí puede ser peligroso es la ronda en la que voy, ¿eh? Eso sí. Preparados. Miren cómo se cierra y todo, ¿eh? Qué top. Qué maravilla, brothers. Creo que me apresuré un poquito. Sí. Sí, sí. No era todavía, ¿verdad? Terrible. Otro Maxamo y no me interesa nada. Para eso me lo traje, para utilizarlo. ¿Sí o no? Dígalo, dígalo. Ahí me dio otro Maxamo de todas maneras. Ok, ok, ok. Ahí está la cabeza. ¿Vieron que agarré la cabeza, no? Y esa hay que colgarla acá. Ahí está. Primer desafío completado. Completado. ¡Vámonos! Vámonos, 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 vámonos. Ah, por cierto, ve ahí. Le disparé esta cosa para recoger una radio. No la vamos a usar todavía, pero hay que tenerla de una vez. Tranquilos. Poco a poco. Ah, ya va. Espera. Primero tengo que tirar de caja. Porque usé un consumible para que me garantice que me va a dar el francotirador ahorita. Y ya. Perfecto, perfecto. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se viene. En tres. En dos. En uno. Sí, me encanta como... Sí, te va a dar un mono otra vez, ¿no? No, 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 no. Pero como pierdes vida así. De verdad. Yo no entiendo nada, eh. Te lo juro. Yo no entiendo nada aquí. Me río para no llorar. Espérate. Ahí está. Qué buena. No me lo dio. Uy, qué pesado. Lo admito. Me estoy molestando un poco, eh. Lo admito. Me estoy molestando porque... Ahora, ahora me lo tiene que dar, pero seguro, eh. 100%. Listo. Siguiente desafío. Vamos, muchachos. Ya lo estoy agarrando, eh. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a comprar blindaje. No perdemos nada por 1500. Este francotirador tiene que ser la clave. Aunque me preocupa porque en el video él llegaba a la pelea final en ronda 20. Y como ya yo voy de 21, llegaré como a la 26 por ahí. Uf. Uf, uf, uf. Siguiente, la plaga. Ok, este desafío no está tan complicado. Hay que probar, hay que probar. Lo que pasa es que los zombies sí le hacen daño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tengo miedo. Eh, calma. Dale, carnalito. Ahí viene, irálo. Refacherito, por favor. Qué nivel, Maribel. Cuando quieras, eh. Dale. Tenemos que esperar hasta que este señor se ponga en cierto... Ay, 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 ay. ¡Loco, es neta! ¡Es neta! No, 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 no. Díganle que no, brother. Hay que mejorar este francotirador, pero ya. Pero ya. ¿Y la de munición te la sabes o no, juego? Pregunta seria, eh. Ok. ¡Rápido! ¡Ya basta, Freezer! ¡Freezer! Chicos, no les voy a mentir. Y aquí me estoy poniendo nerviosito, eh. No. No, no, no. Ay, 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 ay. De verdad, eh. De verdad, Dios mío, de verdad, eh. Trágame tierra, padre. ¡Quita! Vamos. Listo, ya le pegué una, vamos. Victoria, ok. Valió la pena. Me quedó un solo Max Amo. No puede ser. Se supone que tenías que administrarlo mejor, brother. Este para afuera es el explosivo. Creo que en el top que hice de los zombies más molestos me faltó, eh. Me parece, chicos, chicos. Tenía que poner el de fuego ese que explota acá a rato. Qué señor tan intenso, por Dios. Bien, ya le pegué otra. Vamos. Ahí está, ahí está. Lárgate de aquí, señorito. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a proteger por acá, bro. Vente, vente, vente. Me quedan dos monitos. Muy bien. Brother, brother. Ok. Ahí está. Siguiente. Completa U. No sé exactamente cuál es la lógica de este paso, pero bueno. Está bien. No entiendo por qué hay que pegarle con un disco que rebote, pero... Solo para que se vea top. Ya me faltan las últimas dos ubicaciones. Últimas tres ubicaciones. Listo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Espérate que me está pegando un sinvergüenza aquí. Ya. Ok. Y otra granada por allá. No. Qué cruel. Ey. ¿Por qué? Bueno. Aquí tenemos un problema, eh. Para que lo parchen. De repente, el Max Amo se queda fuera del mapa. Ah, ok. Totalmente justo eso, ¿no? Y 100% justo. Rápido, rápido. Le pires. Muchachos, por favor, eh. Ojo, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Con este caos que había, le pegué. No lo puedo creer. Es así me siento orgulloso. Espera. Le pegué, loco, eh. Ah, por cierto. Aquí también es otra ubicación donde puede salir la piedrita esa que le estaba disparando con el arma especial. Ahí también puede salir, eh. Corre, corre, corre. Métale, nitro, papi, que ya falta poco. A nadie engañas. Ya sé que estás a punto de terminar. 54.000 puntos, eh. Estoy sobrado, al menos. Ok. Seis disparos nada más. Uf. No le puedo comprar munición. ¿Por qué, pues? Aquí te quedas parado ahí, pesado. Me da risa como se quedó todo el agua él solo, ¿no? Se vio súper descarado. Dale. No, no pude pegarle. Ya va, chicos. Esperen un momento porque es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo así. No tengo munición y me estoy poniendo muy nervioso. Esperen, esperen, esperen. Vamos a comprar ahí ya. Rápido. Es que no quiero que faile el paso, loco. Rápido. Rápido. Lo que pasa es que si me alejo mucho no me va a dar francotirador. El truco creo que no funciona con algunas armas. Yo le subí un corto de que tú te puedes alejar en este juego del paca punch. Aún así te da el arma. Ve, ahí está. Ok. Rápido. Rápido, 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 rápido. No, me quedó disparo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale, pesado. Ahí está, le pegué con el último tiro. No te lo puedo creer. Con el último disparo lo he conseguido. Ja, 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 ja. Claro que sí. Ah. Te voy a sacar la espina a ti también, pedazo de bubolote. Vamos. Me la doy, me la dio, me la dio. Ahí está. Me la doy, cuidado. No sé, habla español o no habla español. Ok, siguiente desafío. Se viene. Bueno, este de plagas, por favor, eh. Mantequilla, ¿no? Si me bajan unas plagas de estas, para llorar. Calma, calma. Ahora me van a quitar corazones por bocón, ¿no? A ver, ¿y si lo doy con el franco este? Chécate. El franco es para disparar a lo tonto y listo. Mira, mira, mira. Disparas al piso y... ¡Buff! Hace un ataque. Quita, 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 quita. ¿Ya lo maté? Aquí está la cabeza. ¿Sí, no? Completado siguiente desafío. Espera, espera. ¿Qué le respondo? Tranquilo. ¡Ay, casi me matan! ¡No! ¡Lárgate! ¡Uy! Chicos, esto no puede ser, eh. De verdad, esto no puede ser. Mira la vida ahí. Si no hubiera activado la habilidad, perdía otra vez. No, 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 no. Es que no puede ser. Ok, no sé si el hecho de que no he puesto la cabeza afecta en algo. Espero que no. O sea, creo que eso no tiene ningún problema. Esta la voy a colgar. Lo que pasa es que si me quedo mucho tiempo ahí, ya ven, salió el loco ese. Ah, no, no afectó. Ok. Listo. Listo, listo, listo. Dale, vamos a hacer este desafío. Un máximo. Un máximo para los brodies. Por favor. Por favor. Corre, 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 corre. Ahí está. Listo, listo, listo. Ok, a este señor hay que llevarlo a que se tome perks. Hay que prepararlo para que sea un super soldado. No sé si será nuestro amigo, qué onda, pero... Ese es un video donde salió, pues. Aquí está el de fuego, porfa. No, es que te juro que me muero de risa aquí, eh. Ya, ya, ya. No. Deja a tu hermano, déjalo quieto. Déjalo. Ah, mira. Ok, me queda este zombie nada más, eh, chicos. Ah, y, obviamente, tienes que... Uy, tuve que pasar de ronda. No, ven pa' acá. Eh, eh, pa' acá, pa' acá. Tienes que dispararle porque si no va a intentar tomar el perk que no es. Tiene que ser en un orden específico. Dale. Primero es double tap. Double tap. Ronda 25, eh. Mamita. Trágame tierra, claro que sí. Ah, mira, es ronda de peste. Espérate, entonces. Dale, carnalito. Rapito P, rapito P. Igual nunca puedes dejar una plaga. O sea, no hay manera. No puede. ¿Ya? Ay, aquí pasé de ronda seguro. Ay, qué pesadilla, de verdad. Yo no puedo así, eh. Como te encierran, mira cuántas son. Ah, no, no son seis. Ay, Dios. Mira cuántas son, ey. Ya no. Ya ha pesado. Wow. Otro por acá. Dale, dale. Primer perk. Que te vas a tomar. Muy bien. Arranca, arranca, arranca. Arranca que los vamos. Arranca que los vamos. De todas maneras se están dando cuenta ya del nivel de los pasos y tal. O sea, no es para cualquiera esto. Como se puede comprobar. Uy, neblina. Ay. Ay, 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 chicos. Aquí hay un buen bugazo, mira. Aquí va a parecer como que se sale del mapa. A ver si hay que top. Ok, agarra a este, brother. No, matalo. Que te lo tomes pesado. Se lo olvido, eh. No, de verdad yo no puedo, eh. No, chicos, yo no puedo, eh. Yo no puedo con este imbécil, eh. Se quedan parados en la máquina y dicen, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué dices? Que te lo tomes. Se le olvidó, ven. Dale. No, 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 no. Me mataron. Adiós. No me interesa ya voy a sacar esto. Porque es que voy a perder, loco. Voy a perder, voy a perder. Voy a comprar madura y listo. Se me acabaron los Maxamos ya. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tomar del perk. Ok, Maxamos. Ya. Vamos. Vente. Lo bueno es que, mira, ahorita se va a tomar stamina y va a salir corriendo. Eso es lo bueno que, digamos, los efectos sí se nota. Tómatelo, tómatelo. Lo completamos, no lo puedo creer. Me queda un quick y dos auto-reanimaciones. No vamos mal. Nah. Dale, 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 dale. Dile que bailando la conocí. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Ya estoy nervioso porque cuando canto reggaetón es que me pongo súper nervioso. ¡Una ahí! ¡Auch! Eso dolió un poco. Que soy mejor que él. Cuéntale que te... Mira al doctor ahí. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos. Y bueno, yo creo que ya sabían que iba a llorar en este gameplay, ¿no? Es parte de mí. ¡Eh! Ok, tómate el perk, porfa. Dale. ¡Listo! Y ahora que se vaya y ya. Ah, fuera, fuera, fuera. Bye, bye. ¡Adiós! Bueno, muchachos. Voy a comprar el último quick y nos metemos otra vez en el cuartico chiquito. Voy a pasar de ronda de todas maneras porque el zombie sí ya está herido. ¡Uy, uy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch, auch! ¡Ya! Siguiente, ¿eh? ¡Go! A ver, algo me defiendo aquí, ¿eh? Silese un poquito. ¡Leve la nieve! Preparados. ¿Qué es más difícil? Yo creo que esto es mucho más difícil que completa Gorod o el de orillas, ¿eh? La verdad. Hay que decirlo, muchachos. ¡Dónde se pone la cabeza! ¡Ey! Ahí lo puse, ok. Listo. Que la habilidad me la voy a muerder, pero cuando sea 100% necesario. Un monito para acá. Un monito para los panas. ¡Espale! Eso es. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ve! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Ya no da risa, ¿eh, papu. Listo. Lo maté ya. Completado. Bueno, muchachos. Una más que completamos. Rápidamente. ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Freezer! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué buena pela! ¡Me metieron ahí, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Entré en pánico! Aparte me acordé de que... ¡Mete la nitro porque va a salir el especial! ¡Bueno! Creo que ahora necesito escoltar a un bomber. La cosa es... Lo podré escoltar sin monos. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es verdad que me pasé desesperado gastándome la munición en nada. En un segundito. Yo sé que este sniper ahorita no les dé mucha confianza ahí. La verdad no lo tiene para mí, pero bueno. Ni modo. Se supone que es para la boss fight. Momento clave. Digo, podía haber sido una munición eso, eh. Podía haber sido. ¡Siguiente, entonces! Avancemos ya. Ya toca... Esta es la última fase del easter egg. No falta mucho ya. Creo que tengo que darle aquí, eh. ¡Sí! Tiene el bomber. ¡El bomber! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, este señor sí es muy débil. Entonces hay que defenderlo, eh. No tiene nada de vida. Por eso me preocupa que no tengo monos ahorita. Oh, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rápido! Mira que queda un poquito nomás. ¡Dale, bro! ¡Pasó de ronda! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, no! ¡No se les ocurra pegarle! ¡Él no les hizo absolutamente nada, doctora Grey! ¡Ay! ¡No! No te lo puedo creer. Chicos, me mataron, eh. Mamita, 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 mamita. Ok. Ok. Ya no me queda munición. 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 Ya no me queda. ¡Mira! ¡Sí, está flotando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Vamos a spamear puro este francotirador. Y que sea lo que Dios quiera, muchachos. O sea, yo noto que la pistolita es buena y todo, ¿no? Pero es que la munición se te va tan rápido que no sé si vale la pena, honestamente. Llegué. No lo puedo creer. Milagro. ¡Wow! ¡Oh, my God! Ahora este hay que llenarlo de almitas por acá para poder disparar. Al toque, mi rey. No. No, 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 no. Uy, ya me cuesta 10.000 pesos, pero por suerte voy sobrado en cuanto a partner. Aquí es donde va a cambiar un poquito la partida, ¿no? Porque vamos a tener que destruir unos barcos que van a aparecer como si fuera el juego este World of Warships, ¿no? Creo que algo así se llama. Hasta vi que ahí le sacan cosas de anime, no te lo pierdas. Ahora esto ya estará cargado bien. No, 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 no. Claro que no. No está cargado bien todavía. Cárgalo bien, pero... No. Ah, pues lloro, eh. Que voy a llorar, eh. Otra armadura. ¿Vieron? Ya me acabo de gastar 20.000 puntos en un segundo. ¡Claro que sí! ¿La justicia? No, no, no. Ok, le quité la bomba. ¡Sí! Le hemos quitado la bomba. ¡Qué maravilla! Tengo una tablita aquí que, si me acuerdo, la pongo en la descripción. Que esto es para más o menos saber la orientación donde tienes que disparar. Porque si no, te puedes hacer toda la vida aquí. Pero toda la vida. Afuera. ¡Fucio! ¿Cómo se murió ese? No ha llegado el barco igual, eh. Ahí está. Ya no se está moviendo. Ahora, según mis cálculos, las coordenadas son 0 ahí y menos 15 de este lado, ¿ok? Menos 15, pa. Si no es, lloro. ¡Toma! ¡Toma! ¡Primer barco destruido! Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo creo que ya podríamos ir a la pelea final, eh. Quizás se pregunten, ¿y cómo se hace este paso si no tienes la tablita? Bueno, tú te pones uno de los personajes clásicos. Los que sí tienen diálogos, no como el mío. Y va diciendo, más arriba, más abajo y tal. Ok, más arriba, espérate. Espérate que aquí sí tengo que determinar bien dónde es. Ok, es más 3 de este lado. Más 3, muchachos, ¿ok? ¡Ay, qué rápido me dio la vuelta ahí! ¡Qué sucio! ¡Sucio! No, pero ¿por qué menos? Le estoy dando mal. Acá, bobo. Calma, calma, calma. Está más 3. Y menos 30 de este lado. ¡Es que es muy pila! Porque no me persigue, se da la vuelta. ¡Qué crack! Están aprendiendo. Ahí está. Listo. Menos 30, ¿no? Sí, a ver. A ver si le pegué o no. Sí, le pegué. No, no le pegué. ¿What? Coño, qué pesado. Qué pesado. ¡Qué pesado, men! Ahora sí, ya. Pequeño error ahí. Listo, muchachos. Completado. Está hecho. Voy para el cuartico pequeño. Y ahorita vengo. Dios. Sí, tengo que ir para el cuartico pequeño. Poner, creo que, la última calavera y ya. Me parece... A ver, si no voy a hablar con este señor. A ver qué me dice. Estoy feliz porque ya hemos completado un paso extremadamente pesadilla. De hecho, por aquí podríamos ir también. A ver. A ver, a ver. ¡Ah, sí, no! Ya me deja. Bueno, muchachos. No quiero que nadie se burle. Momento serio aquí, eh. Se viene. Ahora, estaría feo entrar con esta cantidad de armadura. No, no, no. Y de munición. Estaría feo, ¿no? Entrar a esa defensa brutal. Sobre todo porque no puedo comprar munición de monos. Dale, 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 dale. Excelente. Que sea lo que Dios quiera aquí. Bueno, muchachos. Vamos a entrar otra vez al cuartico ya. Por última vez. Y aquí hay que conseguir el pomo. Y después voy a tener que tirar de caja para recuperar a los monos, eh. Ay, eso no lo había pensado, loco. Qué pereza. Repito, pues. Repito, pues. Ya. ¡Listo! Ok. Ahora solamente hay que matar zombies aquí en la piscina para llenar sangre. Ah, en la ronda 30 habría munición máxima. A ver si puedo usar el de Lyle aquí, chicos. A ver, a ver, a ver. O sea, gacho. No, el de Lyle no... O sea, malo no es, ¿no? No, pero... ¡Ey! No, no, no. No te lo puedo creer. 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 Rápido, rápido. Que se me acabe la habilidad para agarrar ese corazón. ¡Rápido! ¡Ya basta, Freezer! Aquí es segurísimo, pero seguro, seguro... ...que me va a dar munición ahorita, eh. Sí. Corazón, corazón. Corazón, corazón. No te lo puedo creer. 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 Quiero llorar, eh. Chicos, este juego me pone a llorar, eh. Te lo prometo. Yo no sé si estoy llenando la piscina. Espero que sí. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Listo! 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 Tengo el pomo. Tengo el pomo de barba roja. ¡Tengo el pomo de barba roja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! Para una pelea final. ¡Ja, ja, ja! Podría... Podría, eh. Porque se supone que lo que yo voy a hacer... Que me matan, eh. Se supone que lo que yo voy a hacer en esta pelea... Es tratar de terminar rápido con el sniper. Así que podría irme sin los monos y listo. Que sea lo que sea. ¿Buena? ¡Ah, chicos! Yo creo que me voy a alargar así ya, eh. Paso de ronda para que me dé el máximo y me largo. Y que sea lo que... Que sea lo que sea. ¡X! ¡X! Me siento feliz del gameplay al menos. ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo insta-kill! Y no se nota igual el insta-kill, eh. ¡Ya! ¡Perfecto! Último paso. Tiras el pomo aquí... Y me largo ya. No me interesa nada. Me alemáis. Creo que tenía que usar la habilidad, eh. Bueno, ahorita la cargamos y ya no. Dale, muchachos. ¡Ah, no mejore los monos! Yo sabía que se me había olvidado algo. Lo sabía. Uno puede mejorar los monos en este mapa. ¡Ay, ay, ay! Ya empezó la locura, eh. Diablos. ¡Diablos! ¡Uy! ¿Se está cortando la música o soy yo? Cada vez que disparo se corta la música. ¡Qué raro! ¡No te atrevas! Bueno, no estoy notando hacerle... Que le estoy haciendo mucho daño, eh, la verdad. No. Ahorita estoy jugando a esquivar como loco y listo. En el video que yo vi. Creo que lo mataba aquí en la playa ya el jefe. O sea, no tenía que ir para las otras zonas ni nada, imagínate. Eso es ese muy pro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tú dispara a lo loco y ya no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. ¡Ay! Y la habilidad para mañana se me recarga, creo, eh. Para mañana. ¡Oh! ¡Ay! Pero está funcionando al menos para mantener a los zombies lejitos de mí, eh. No, ya no. ¡Pero, güey! O sea, no, ¿vieron eso? No, yo voy a llorar, eh. La habilidad ya estaba para activar. Yo le di nada. O sea, creo que le faltaba, ¿qué? Como 10 puntos para activar la habilidad. No, y la perdí toda. No, no, no. No, no, no. Así no puedo yo, eh. Ahora sí lloro, eh. Modo llorón activado. ¡Sucio! Ahora, podía haber cambiado a las pistolitas. Bueno, confirmamos que el sniper no está tan roto. ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay dos, hay dos. ¡No, chicos! ¡Wow! Bueno, es lo que les decía. Esto está criminal, esta pelea, eh. ¡Criminal total! Y esto no se puede todavía, ¿no? ¡Criminal, criminal! Hay que pasar cuatro etapas diferentes contra este bicho. Y no pude ni la primera, imagínate. Tampoco hubieran cambiado mucho con los monos, eh, la verdad. Tampoco. No, ya. Ah, mira, pero ¿logré pasar o qué? A ver. ¿No? Eh, pero bueno, al menos creo que la completé esta. Se firma. Quita. Rápido, pesado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, chicos. Nadie se burle. ¡No, no, no! ¡Ay! No, regresa la neblina, eh. Uh-oh. No se ha ido nada. Es lo que tú creías. ¡Uf! ¡Y recontra, uf! ¡Penalty! ¡Dios! A ver si cargamos el pomito. Ya. ¡Ojo! ¡Pasé una! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien, eh! Me alegra. Tardé demasiado de todas maneras, pero pasamos una. Voy a tratar de llenar. Me va a esperar ahorita un bomber en la cara. Así que, pilas. ¡Maxamu! ¡Maxamu! Que siempre viene de maravilla. ¡De maravilla! A ver qué tal, a ver qué tal aquí. Hola. ¡Rápido! Ok. No, de verdad, loco, lo de agarrar el pomo. ¡Ay! ¡Qué rabia me da! ¡Qué estupidez lo de que te hagan cambiar los monos! ¡Uy! ¡No! Me disparo los discos ya. ¡Bye! ¡Chicos! ¡Gigi! ¡No, Gigi! Esto ha sido la orilla más oscura en Solo. ¡Qué barbaridades! Está muy difícil. Demasiado difícil, pero bueno, me gustó el intento. Voy a tener revancha, no sé si en directo o en otro video. Pero espero que revienten el botón de like, que activen la campanita, que se suscriban. Y nos vemos en un siguiente gameplay. ¡Adiós!